¡Vamos arriba! Lindo esos colores, me gustan. Después de 756 hisopados, 19 cuarentenas, aquí estoy. ¿Vos sabés que sigo al hisopado, que es la misma muchacha siempre? Claro. Otra vez. Me mira como dice, ¿no es hisodicto? Ya el hisopo viene solo. ¡Monte! Dígame. ¿Tiene un Twitter ayer de su amigo Marcel que va a actuar en la trastienda, puede ser? Mire usted, no lo había visto. Mirá vos, en la trastienda. En la trastienda. ¡Qué lindo! ¿Y para cuándo? Exactamente la fecha, no la vi. No, la vez pasasela porque no estaba. Pero estaba muy contento. Creo que es en septiembre. Ah, en septiembre. Sí, creo que es en septiembre. Todavía no sabe ni lo que va a ser, pero va a estar lindo. Ay, qué bueno. Bueno, pero vamos a ir. ¿Qué te dé el autobombo que la gente ya se olvidó? No, vamos con otro, vamos con otro. Vamos con otro. Eso, eso juega fútbol. Bueno, en septiembre, preparen. Prepárense. Está bueno empezar a proyectar, ¿no? Y imaginamos que no va a empezar a proyectar. Sí, ahora que se está abriendo un poco la cosa, con cuidado, con todo, ¿verdad? Que ya estamos... Uf, no voy a decir nada. Calladito, viste que si no se casa. Sí, mejor, mejor. Bueno, Uruguay, jugamos hoy. Uruguay, nomás. A ver, viste que hay muchos que quieren que gane Uruguay para... Que pierde Uruguay para jugar con Brasil. Sí, hay que agarrarlo ahora. ¿Usted qué team es? ¿Quiere perder para jugar con Brasil? No, yo prefiero un empatecito. Usted quiere ganar. Hoy va a saber que los dos van a... Si le sirve a los dos. Ay, no, yo metí un 3 a 1. No, que vaya. Y bueno, está, ¿qué va a ser? Monte, ¿cómo se prepara usted la previa al partido Uruguay? Va a ser una picadita. La previa, bueno... Volvió preguntona, Cuca, ¿eh? Sí. Ah, volvió preguntona. Y arrancó tenue. Sí, sí, una semana sin preguntar nada. No, no le preguntó cómo festeja el partido y si gana Uruguay. Claro, y si gana Uruguay. Yo soy medio amargo. No soy muy uruguayo para la previa. ¿Ah, no? No pongo picadita, nada. No, me concentro, miro el partido, lo sufro. Pero ya ha contado que si pierdo Uruguay se queda muy afectado. Sí. Y además me quedo cansado después de cada partido. Como si fuera a corrido. Fue yo así. Y si gana Uruguay, ¿cómo queda? Queda. No, quedo más contento, sí. Pero igual la tensión la tengo. Yo hago fuerzas desde casa. Bueno, cambio de ministro, cambio de ministro. Atención, Uriarte deja el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca por pedido de los colorados. Uno más. Ahí va otro. Está bueno porque Uriarte por pedido de los colorados y Uriarte está ahí por los colorados. Es lo que no entiendo. Es rara la política, ¿no? Y ingresó un nuevo ministro que se llama Matos. Matos. Mata ese. ¿Eh? Ese va a matar, ¿eh? Andás a ver lo que pasó, pero qué raro, en serio. Porque era Uriarte del grupo de Talvi, de Ciudadanos. Uh, pero bueno. Lo que pasa es que era cercano a Talvi, bueno, Talvi. Claro. Desde que me fui yo, no es lo mismo. No, pero por suerte que se fue Uriarte, con todo respeto. ¿Por? Vos no sabés, Coco. De repente ustedes no saben. Pero a mí, digo, a ustedes de repente el Ministerio de Ganadería no les influye en nada. Para los que tenemos campo, claro, nos influye. Ah, sí. De repente ustedes están más pendientes del Mides, todo eso. Pero nosotros, los que tenemos campo, González. Lo que tenemos campo, ¿me entendés? Por ejemplo, yo tengo 20.000 cabezas de ganado, de oveja. La otra vez, Uriarte me bajó 2 centésimos el kilo de oveja. Y entonces... ¿Me bajó el kilo de oveja? Hacé la cueta cuanto perdí. ¿Qué dices? Hacé la cueta cuanto perdí. Nada. El bovino. Yo le dije, sos un bovino, Uriarte. No me bajé más. ¡Qué animal! Bueno, este es el nuevo ministro. Espero que nos beneficies a nosotros, que siempre nos matan, ¿eh? A los terratenientes. Fue presidente de Aru en dos años. ¿Este que viene? Este, Mato, Fernando Mato. Así que usted lo debe haber votado, quizás, cuando fue presidente de la Aru. Sí. Es que papá fue... Con razón lo pusieron en el campo, ¿no? Su padre fue dirigente de la Aru. Fue dirigente, ¿no? No fue presidente, pero fue vicepresidente. Pero lo pusieron en el... ¿Cómo es? En el campo, por eso. ¡Aro, aro, aro, aro! Bueno, la carta de Dawson a los hinchas de Peñarol. Asumió el error que cometió. Así que muy bien, Dawson. Perfecto. Para Mato, ¿te puede explicar lo que pasó? Porque recién mostró en el video, yo no entendí nada. Mirá, te lo tengo acá. Peñarol empató 1 a 1 con Villa Española. El gol de los agro y rojos de Villa Española fue en los descuentos. Pero, ¿cómo fue el gol? Con un tiro libre desde el medio de la cancha que patió el golero de Villa Española. Para ponerla en el área, ¿no? La tiró así, lo último recupiste, cuando es la última pelota y se meten todos adentro. El golero la tira como para adentro. Y se le mete así, sin que nadie la toque. Desde el medio de la cancha. Se iba, la verdad que se iba. Bajó y... Por favor. Y está. Pero alguien le dijo que se va. Te escucha. Él, después de que le pasó eso, empieza a gritar. ¿Por qué me decís y se va? ¿Por qué me decís y se va? A un compañero. Claro. Yo también pensé eso. La voz interna. ¿Cómo decís y se va? Y golpeaba la pata en los carteles. Y yo te digo que si va, si va, si va, si va, que ya te clavaron. Qué tremendo. Cuca no dice nada. Hay una consulta, un cara que está gozando. No, no, está. De nada, ¿no? No, Cuca, no sabías de la gracia ajena. No me pido. ¿Por qué me apuntan? Este, bueno, el golero, después de que le pasó eso, tuiteó que la responsabilidad era él. Dijo que nunca le echaría la culpa a un compañero y menos al boludo que le dijo, dejá. No, pero es el momento. Es el momento, es el momento. ¿Cuántas veces nos salvó, Gauzo? Eso es lo que quería decir. Claro, vamos a mostrar todas las veces que nos salvó también. Tremendo golero que lo ha salvado. El partido pasado nomás. Lo salvó Peñarol en la última. El fútbol es así. Sí, un día te aman, un día te odian, un día te critican, un día... Tremendo golero, ha salvado a Peñarol muchas veces. Igual, Rublio, cómprale un par de lentes, si podés. No sea malo. Usted que tiene óptica, hombre. Yo fui arquero y me pasaron cosas. Ay, le pasaron, también le gritaron. Cuando, en la liga comercial, cuando trabajé en la fábrica de pastas, Pene Rigati, ¿Cómo se llamaba el cuadro? El Pene Rigati. Pero usted jugó en otro también que nos contó. Sí, pero de la barométrica. Ah, de la barométrica. Barométricas Cacón, eh, sí. ¿Y le pasó algo así como el golero? ¿En cuál? Cacón, porque después pasé a otra barchigete, barométrica. Pero cuando estaba, este... No, que me acuerdo que jugué en el gremio de la bebida también. ¿Ah, sí? Sí, en el vodka junior. ¿Cuá, con Richard Reed? Sí, con Richard Reed. Y, este, ¿y qué pasa? Jugaba yo, y de repente, yo estaba en el arco, y no atacaba nunca el otro cuadro. Teníamos muy buen cuadro. Claro. Entonces, me empecé a aburrir un poco, ¿viste? Y yo había llegado, tenía un bolsito, un neceser. ¿Un neceser? Siempre es neceser. Con una medialuna ahí. No, con una medialuna. Cuando voy a agarrar la medialuna, agarro la medialuna perfectamente. Y entonces, la voy a comer, y uno me grita, no tiene manteca, no tiene manteca. Cuando le voy a poner la manteca, pa, al ángulo. Y ahí le dije, ¿para qué me gritaba la manteca? Eso fue de él. El gobierno estudia la habilitar alimentos con cannabis, sin psicoactivos. Si se aprueba la industria del cannabis, podría producir y comercializar desde galletas, chocolates, caramelos o barras comestibles hasta bebidas té de las bebidas con cannabis. ¿Saben cuál es la que más se vende en el mundo? ¿Cuál? La cerveza. La cerveza con cannabis, ¿no? Al final tenía razón mi madre cuando me decía cuando salía, tenés cuidado que te ponen marihuana en la cerveza. ¿Viste qué? Marihuana se fue. Y caramelos también, se hacen muchos caramelos con cannabis. Imagínate los carameleros de acá. Me defuma el aliento, doleíta al paladar y pega más que Paolo Montero. Montevideo tiene su primer café con gatos. ¿Eh? Ay, es verdad. Vamos arriba. El primer, viste que hay en todo el mundo. Claro. El pato puso boliche. Se quemó todo. El pato puso boliche. Mi sobrino Javier trabaja ahí. ¿Ah, sí? ¿Verdad? ¿Me vas a sacar en Montevideo? Sí, en Montevideo, en Parque Valle. Una cafetería especial, de especialidad que cuenta con una sola para compartir el momento con varios gatitos. Una tendencia que muda de hace tiempo en otros países. ¿Te das cuenta? Esto termina muy mal, sí. No, no. Igual le quiero avisar. Marta, mirá que voy a llegar más tarde, voy a acariciar gatos hoy de tarde, ¿sabés? Me lo voy. ¿A qué? Acá te le decían... ¡Juicio! Bueno, desayunar, merendar o beber un café mientras pequeños gatos juegan alrededor es una oferta que los Cat Café vienen haciendo desde hace... Claro. Cats quiere decir gatos. Claro, claro. Este... Y dog, perro. Este... Vienen haciendo desde qué... Y veterinario, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Doctor. ¡Juicio! ¡Excelente! Vienen haciendo desde hace años en otros países. Escuchen bien. ¿Qué? Ofrecen almuerzos con un menú del día de 250 pesos. Podés ir hasta ir a comer. Lo único que yo no pediría en ese restaurante sería liebre. ¿Vieron que no terminaba tan mal? ¡Ah! ¿Lo entendieron? Se lo pudo mandar por mail igual. No me haga pasar. Sí, señor. Qué felicidad volver, señores. Volveremos mañana y volveremos pasado para estar con ustedes dándoles el corazón y nuestra alegría. ¡Buen día para todos! ¡Beso grande, Montes! Tremendo, tremendo. Bueno, nos vamos con Camis. Nos vamos con Camis.